Jay Mamone está con nosotros Muchas gracias Nos vemos otro día Gracias por la invitación ¿Ya terminó? No, pará ¿Vas a hablar de Flor de la B? Te traje los espejos de colores Bueno, gracias por venir Te mintieron como un campeón Un aplauso para el que pasó todo Gracias, mi amable Los temas que quise instalar la Tauro Andad y por tu carajo Escuchame, escríbese Yo quise instalar tu dieta, todo eso Te amo ¿Podemos hacer una compulsa aquí en vivo? ¿Una qué? Una compulsa Háblame con palabras que yo pueda entender ¿Vos va a hacer los votar a mis compañeros? Por supuesto, sí Tema A y tema B Tema A ¿Cómo bajó de peso de mamón? No, va a ser los dos temas Tema B No, pará Tema B Su pelea feroz con Flor de la B Tema A o tema B ¿Peso o pelea? Es muy guacha Flor de la B No, pero ¿Peso o pelea? Ay, bueno ¿Sabés que voy a creer lo de Flor de la B? Pelea Flor de la B, full Flor de la B No, peso Quiero saber cómo bajó Porque quiero bajar ¿Peso o pelea? ¿Peso o pelea? ¡Peso, peso! ¿Peso o pelea que viene para eso? Flor de la B Sin duda Flor de la B Y bueno, ya está Es democracia Me encanta el engaño Porque me pone Che, ¿querés venir a hablar de Pampita? Le digo ¿Te parece? No tengo nada También pasa nada También nos interesa Sí, al final Yo creo que no nos interesa Yo soy un gran televidente de intrusos Pero no soy funcional Porque no puedo decir nadie Es más cuando ven los notarios de intrusos Me pasan por al lado Y siguen caminando No, pero Que bajaste mucho peso Entonces no te reconoce No, pero ya empezaste a hablar Ya empezaste a hablar de Flor Sin darte cuenta Ya empezaste Porque dijiste Pampita no tengo nada Ahí está Y no No, no Y ustedes son geniales Son siete, viste, ocho El problema con nosotros Es que sabemos todo eso Que queremos escuchar de tu boca Sí, ya lo sé Entonces estaría bueno Que lo cuentes vos Nos ahorras el trabajo Y además los engañé vilmente Porque me he sentado acá Me han preguntado Dije no pasó nada No pasó nada Y nunca pasó nada Hasta que un día No sé La que tuvo la culpa O la respuesta Fue Neki Galotti Neki Galotti Con esa carita Te la manda a guardar Me pregunto ¿Cuál fue el origen Del conflicto? Primero de verdad ¿Sabes por qué quiero aclarar Que no vine a hablar del tema? Porque de verdad No es que no Sí, no me interesa Hablar del tema Pero no me interesa Como esos malos recuerdos Que uno quiere Porque viejo Es antiguo Siento que a la gente No le importa Yo siento eso Y como televidente e intruso Siento que no es una Evidentemente por ahí sí Pero a mí me pasa que no De verdad Pero le puede servir A los futuros compañeros ¿Eh? Digo No, a los míos Claro Si estás un precedente La pregunta ¿El conflictivo era vos? No, yo no soy conflictivo Ajá ¿No? Pero Depende Ah, ¿viste? No, claro Sí, soy conflictivo Lo que pasa que La pregunta de Necky Galotti Que la traigo a colación Te explico por qué Era ¿Cuál es el origen? Y ahí me puse ¿Viste que a veces te olvidás? Porque yo me la cruzo a Florencia Y te digo Hola, ¿qué tal? Y sabemos que hay algo ¿Qué hay? ¿Cuál fue el origen? En el momento Cuando yo estaba en la pelu Perdona, la gente que está en la casa Esto no interesa Está subiendo el reto Pero Sentís Y Están esperando que diga algo Igual está flojito Dame más Dame más Dame más Dame más Me haces acordar a nadie Una noche Dame más Dame más No Y en ese momento Yo estaba en la pelu Y Nazarena Iba a armar los Grimaldi En coso Entonces bueno Las dos me habían invitado A estar en el teatro Termino yendo con Nazarena Ese fue el tema Ese fue el tema ¿Y a partir de ahí qué? Porque venía todo Y a partir de ahí Te empezó a ralear Empezó a no entrar tu canción Siempre tenía algo mejor que hacer Que darte bola Sí, bueno, sí Pero de verdad siento Que es antiguo Es viejo Y pasaba eso El tema es que elegiste a Nazarena En lugar de ella El tema es que elegiste Trabajar con Nazarena En lugar de ella Elegí la propuesta laboral Que más me... Es más tegar pago No, no Sí, está bien Sí, sí No fue un tema ni afectivo Ni personal con ninguna de las dos Y bueno, me quedé en el medio ¿Qué te hacía? ¿Eh? ¿Qué te hacía? Ya está, ya pasó Una, conta una Un día tal cosa A ver, se la ha contado a vos Que la sabés toda ¿Qué la hacía? ¿Qué la hacía? No, pero por ejemplo A mí la calabró Cuando me enojo con ella Me esconde los zapatos Ah, sí A la ropa A mí me esconden la comida ¿Qué se hacen eso? ¿Qué? No, pero estamos... ¿Se esconden los zapatos? Y Jorge Y Jorge cuando se enojado No nos da lugar Para que preguntemos nada Ni nada No, no, te habla encima Escucha un ruido acá Sí Ah, sos vos No, te estoy sumando Jorge Conta el día Que te fuiste a tu casa Con toda la cancioncita hermosa Que habías escrito ¿La querés cantar? 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 No, hubo uno que era un poema Me acuerdo de a Carmen Barbieri Que quedó ahí Igual era una cagada el poema Pero la verdad es que Pero bueno, me acuerdo Después una que me había dejado tirado en un sillocito Esa es la más linda Esa es la más linda ¿Cómo se dejó tirado en un sillocito? Cuando fue la... Ay, qué mierda Hablando de este oscuro No lo puedo creer Pero quedó más pelotudo Diciendo que no pasó nada O no Igual es viejo Entonces me parece que no interesa por eso Y este... Me acuerdo que estaba con Estelita Y era la despedida de la Anderson Y la Anderson Este... Yo le había hecho un poema Se puso a llorar Fue un momento hermoso Y estábamos sentaditos ahí en el sillón Y cuando termina el programa Termina la bola, la anécdota No, dale, dale Bueno, viste que terminaron en un sillón en el fondo Y se iban adelante para despedirse Estelita, que no era yo Quedó ahí Y se para Estelita Como diciendo Vamos, Evangelina Viste, te amo Que yo No, vos Estelita quedate sentada ahí Me dice No, la imagen es tristísima Es Estelita hecho una albóndiga En el sillón, en el fondo Y, perdón Se van todos Viste cuando el programa queda En el pollo Estelita ahí tirada Se empiezan a apagar las luces Una piltrafa Y ese fue un momento tristísimo en mi carrera Sí Pero, pero qué pasa Yo iba y así a la mía Entonces, a mí realmente Yo me acuerdo en la nota esta que hablé Jodía con los oca Los poneme Me decía Ángel Fue con Ángel Lebrito Me dice Es verdad que Decime que no Que no te cae bien No, le digo Que no me cae bien No, que no la soporto Ponelo abajo Todos la odian Ponelo abajo Estaba un poco jodiendo Digo, porque yo veía los títulos Después era re fuerte Y su relación con el inconsciente No, yo hablo en serio Algo que dijiste en serio es Cuando te preguntaron si lo pasaste mal Yo vi la nota Y vos dijiste Todos lo pasaron mal Menos ella Sí, también lo dije Ella lo pasó mal que lloro un día Se sacó el maquillaje Es verdad Bueno, es verdad que lloro Pero todos no pueden odiar a una persona Y además el odio Es una palabra No, no, no Yo no leía los cosas Y decía Yo no dije, viste Al llegar a mi momento No dije eso Quería decir de esa frase Y también la pasó mal La de Florimonti No sé Yo hablo por mí Y que de verdad ¿Ya no la se fue? ¿Ya no la se fue? Yo Ya no la ve más Tampoco no es el tipo más querido del mundo Bueno, pero no importa También la pasó mal ahí Pero a mí detalles Ayer me reencontré con varios de la pelu Porque ya reestrenó Ay, les marearon una florcita No, no, cero, cero Pero Pero había algo que me lo tenés que reconocer Que ustedes le recriminaban Que era medio camarillera Como los dos o tres Yo no le recriminé nunca a nadie Por eso me parece injusto de mi parte Al aire No, no, te lo digo en serio Bueno, pero privado Decían que era camarillera Y nosotros estaban afuera Y nosotros estaban adentro de la camarilla ¿Sí o no? Mirame y mentime No, pero camarilla que es como un grupito ¿Cuál es el grupo? Si éramos todos de un lado Eso, yo, yo, yo Yo iba a hacerle Iba a mi kiosquito Es más, estaba buenísimo Porque iba, ¿ves? Con la guitarra El boludo ahí tirado Hacía la canción Georgina Que habló mal de los putos Hablemos de ella también Sí, ahora quiero caber de ella Y hacía mi canción Y listo Y terminaba ahí Y muy agradecido al Ebrino Que era el productor Que me dio esa oportunidad Pero estabas en el piso directamente Y es que sí Ahí era en el piso Todo lo que hacían en el piso Era literal Estabas en el piso Y venía una grúa Y me llevaba ¿Volverías a trabajar con Florencia? Me preguntaron Y esto también quería decirlo Esto ya me lo preguntaron Y, ¿cómo se llama? Y trabajaría con todo el mundo De verdad Me parece que el laburo Es más Cuando hablé de esto Decía Que en el laburo No puedes laburar con cualquiera Y yo en ese momento Recién empezaba Y esto pasa en cualquier oficio En cualquier rubro En cualquier lugar donde trabajas Y ahora está más plantado Que ahora no te bancarías cosas Que te bancabas cuando recién empezabas Pero plantado en el sentido ¿Qué no te bancarías, por ejemplo, ahora? No, y si a mí me dejan tirado Y vos me preguntas ¿Pasó algo? Sí Yo me acuerdo que respondí esto Mirá qué inocente Lo que pasó fue lo que se vio Contesté Y a ella le molestó también Eso Y ella sabía qué hacer Ah, debe estar chocha ahora ¿Entendés? ¿Qué sé yo? Decimos una nota No le importa nada Yo sí veo las notas Viste que algunos dicen No, sí A mí no le importa No veo Yo la vi ¿Cómo sabés que le molestó? ¿Qué te dijo? ¿Cómo sabés que le molestó? ¿Qué cosa? No, es que no hablamos casi Ah, por eso A lo que le vía cuando le vio la nota No, no, no Al fin de año hubo una cena Y pediste una palabra No, sí, no fue peor ¿Por qué? ¿Qué pasó en la cena? ¿Qué pasó en la cena? ¿Qué pasó? No, que me Ella sí Ahí sí me recriminó ¿Ves? Estaban todos ahí Me dijo No, y yo Claro, soy yo La que no te da espacio Yo dije Yo dije Que lo que pasó Fue lo que se vio Lo bajé No es que dije Que pasó algo Yo no sabía qué hacer De verdad te lo digo Pero vuelvo Insisto con lo mismo Que también dije Cosas súper positivas de ella La nota Que por supuesto Como mi descenso de peso No interesan Dije que es súper necesaria Para el colectivo LGBT Que fue una mina Que hizo un programa Al mediodía En un canal de la familia Que se yo Que me parecía Que había hecho un montón De cosas positivas Y lo que a mí me pasa con ella Fue personal Algo que pasó Capaz que ella es La mejor amiga De sus amigos Pero a mí me pasó Eso hace 800 años Bueno, con lo que ¿Qué te pasó en el dedo? Con el flujo Perdón, perdón Eso también es bien Es muy vintage No, pero también Flor también tuvo sus inconvenientes Me llevaste para otro lado Y me fui al carajo No, perdón No, no era la intención No, me fui Como que tuvo problemas Con otros también No, no No quiero dejar pasar De lo que sí quiero hablar De Georgina ¿Qué te molestó? No, la vista Uy, esta madre Que los parió No, es más No sé Sí, no sé No sé bien Qué dijo Igual No, porque Ayer me vino a preguntar Piazza estaba enojado Dijo que Que ella por Por su vida Por sus amistades Qué sé yo Pensó que uno de sus hijos Iba a ser gay Por eso ni bien nació Le regalaron No sé si dijo Un autito Y una revista Playboy Una cosa así Como Dando idea de masculinidad Eso sí lo leí Y le pasó Y le pasó muy mal A Piazza Entre otros Creo que igual contó Como que el Vasco Le había hecho Un regalo a los hijos Pero Tendría que escucharla Realmente Igualmente Sí también leí Que era como Que era una madre fuerte Sí Yo no sé si un gay Necesita Y a Georgina La conozco En el sentido De que yo creo Que jamás diría Igual que lo diga ella Jamás diría Algo incorrecto Me parece En cuanto a este tema Por lo menos Pero siento que Una madre De una persona Que es gay La condición Más que la fortaleza Tendría que ser Amorosa Abierta Digo Hay madres Que no son muy fuertes Y que La mía es muy fuerte Pero a la vez Tuvo que aprender mucho Al lado mío Entonces En el camino Y en el aprendizaje Bueno Es doloroso Es alegre Es todo Viste Entonces No sé Cómo tiene que ser La madre de un gay Tu hija es fuerte Decís Sí es fuerte Fuerte en muchos aspectos Y a la vez Siento que Tiene que ser amorosa Una madre De cualquier hijo Más allá de la condición Creo que molestó Que hiciera como un estereotipo Vos lo que decís De la pelota Y qué sé yo Yo lo quisiera Primero de la sexualidad Y segundo De la supuesta madre Sí O de la habilidad O la masculinidad Todo como muy estereotipado Y la foto de Florencia La ve siempre En el fondo No teníamos No teníamos No teníamos más cosas No teníamos de Jordina La estamos cargando La estamos cargando Vos tenés que traer La lista de temas Igual venimos bastante tiempo ¿O no? Yo pensé que me limpió Es el segundo Yo también Yo también Pero bueno Bien Si querés Paren Bajen las luces Nos vamos Por favor Terminemos la nota Así Te lo pido Por favor Como un recuerdo Es como una guitarrita Sí Y que me den un premio Mejor que Dancy Yo nada Algo que tenemos a ganar Pero quiero sacar a Georgina En este sentido Porque el tema me parece interesante El estereotipo tiene hasta que ver Con el ni una menos De que el varón Tiene que jugar con la pelota Con la Y la corba Georgina Como el concepto Que mucha gente Por ahí en la sociedad tiene Hoy venía pensando Porque lo estoy Atosigando a Ricky y Martín Por Twitter Que no me contestan No sé si no lee los mensajes ¿Estás jugando o lo estás acosando? Lo estoy acosando Yo tengo un problema ¿Por qué el casamiento por vos? No, pero le puse Porque le puso Que tiene la agenda apretada Sí, apretada Yo le puse Yo estoy El asterisco Ok Ok Yo le digo Que yo tengo mucha disponibilidad De horario Ah, bien O sea, le empiezo con el coser Pero él tiene problema Él tiene un problema Con el novio Seguro se lleva mal Y qué sé yo Vos estás disponible Vos estás un culo El novio feo, feo, feo Feísimo Como él Los dos Duelen los dos juntos Duele, duele Están bello Para qué lo acosás Para ver si puede rever el tema Porque el novio Se lo levantó por Instagram Claro Ah Pero le compré Ricky Martin Se lo levantó por Instagram Él se levanta a gente por Instagram ¿Qué nos queda a nosotros? Le había comprado Una obra de arte Le había comprado Unas obras de arte Pero no sabía Que era el mismo del Instagram ¿Me explico? Ah, sí, sí El universo se alinea Sí, claro Le compró una obra Y no sabe qué debe ir Y yo le pinta el tipo Así la controla Yo le creo a Ricky Todo lo que le contestó ¿Comprás obras de arte Por Instagram? Para mí no le Le escribí en Instagram Se ve que no ves Twitter Le escribí por Grindr Ah, no Hay que ver si tiene perfil ¿Qué idea? Ahora, y si te voy a contestar Te cagás en la pata Sí ¿Viste? Sí, obvio ¿Y qué me va a contestar? Y por ahí que dice Y por ahí que sale Y bueno Me voy de acá Ahí se la No, pará que quiero No me acuerdo a qué iba Ah El tipo cuando cantaba Le cantaba a las minas Sí Cuando sale del placar Yo empecé a escuchar las letras Tengo entendido como que canta en un genérico Sí No es contra él Al contrario, me encanta Lo amo Pero te quiero decir Que fíjate todo lo que nos falta Yo no conozco un cantante Que en serio Un tipo le canta a un tipo Una mina Seguramente que hay un montón Pero no Hay boleros que se dicen Que es de un hombre No hace falta que te diga Dicen que es de un hombre A otro hombre Sí Ahora estamos Lo of my life Dicen que es de un hombre A una mujer ¿Cuál? Freddy dice Lo of my life Que es de una mina Ahí hay que romper el estereotipo Para mí se suspende el casamiento Fíjate, te mandé una foto ahí No, pero al lado De Ricky Martin A su gato Por eso ¿A quién? Al gato ¿Al gato? Al gato de Freddy Ah, entonces era un chabón No, bueno ¿Qué es esta foto? Esa foto ¿Qué le pone? Fíjate quién pone me gusta A esa foto ¿Quién? Le vamos a mostrar para no dejarlo afuera Ah, Ricky ¿Qué le pasó? ¿Ese es él? No, no, no No, parece que pone un me gusta Le pone me gusta A él le pone me gusta esto Claro Esqueroso ¿A eso le pone me gusta Y a uno te contesta? ¿Es gay? ¿Es gay? ¿Quién? ¿Es Ricardo Martín? No ¿Subiste una foto parecida A ver si le pone me gusta? Puede ser Quiero estar en el chat de ustedes Media hora Por favor Hay que pagar Es una bomba Olvidate Las cosas que vivimos vos Sí ¿Sabés qué puteó por la venta que hicimos? No, no, no Pero estamos Es que le escribí a Victoria Le digo Victoria ¿A quién está vendiendo? ¿Qué es el color? ¿No sabés lo que me vendieron arriba? ¿Eh? Lo que me vendieron arriba Cuando lo vi Yo estaba en mi casa Porque miro el programa Y digo Pero no voy a hablar de eso Entonces la señora que está en la casa Dice Ah, va al programa A hablar mal de Florencia Igual vos Digamos Rehuís demasiado la pelea Porque en el verano Me acuerdo que Graciela Alfano Estuvieron al borde del tiroteo Y te fuiste para atrás Te le achicaste Y hubiera sido una linda pelea Jay Mamón Sí, puede ser A mí no es que me achique Si no a mí lo que me pasa Recordemos el motivo Ah, que había dicho Que no había actores Para mí la vida es otra cosa Sin embargo Amo mirar intrusos No sé cómo explicártelo Es muy difícil Lo que te estoy diciendo Porque entonces Si vos parte del medio Tenés que estar acá sentado Yo arranqué con Estelita Haciendo las preguntas Los títulos Que amo los títulos de pronto El título es lo que Uno lo dice Obvio Pero ahora que estoy del otro lado No entiendo No lo entiendo O sea Sin ser Estelita ¿Te cuesta más Hacer bardo? No, no El bardo de preguntar Está perfecto El tema es cuando estás sentado Y te dice Te peleaste con Graciela Alfano Y yo digo ¿Qué tengo que decir acá? ¿Entendés? Y que sí La verdad Es que no me pelee Porque lo que digo siempre Que es una cosa que me pasa a mí Que la vida Es otra cosa De verdad Pero no todo el mundo lo entiende Que es otra cosa Ah Yo de verdad siento que esto es virtual Es entretenido Es genial Es divertido Yo como Pochocli lo veo Y todo lo que quieras Pero de verdad Siento que la vida pasa por otro lado Entonces Si yo me pongo De verdad A pelear Con Graciela Alfano Pero que esto es un día de malo No digo una pelea Pero que diga así No me gusta que diga Que no hay acciones en Carlos Paz Opiniones contrapuestas Contrapuestas Sí, pero no me han venido a preguntar Por el tema Alfano Si vos me preguntás Yo en ese momento Es una buena oportunidad Sí, sí Yo no le escapo a los temas Lo que siento es que no soy funcional No sé cómo explicar ¿No te jodes cuando alguien dice No hay actores? Y yo le contesté Me acuerdo a Lajos Que había tuiteado Que puso Graciela Alfano Que no hay actores Más que joderme Y a título informativo Digo, che, acá en Carlos Paz Está lleno de gente Digo, para que vayan al teatro Porque el teatro Hoy creo que el 25% menos Digo, hay que Que tenían que saber Que en Carlos Paz Estaba el Tano Rani Y vos tuviste una obra Tuviste una obra Que fue bastante La prensa me dio una videobola Me acuerdo que se enojaron Pero la prensa Vos le diste mucha bola Sí, obvio Estoy hablando de Carlos Paz En Córdoba Puede ser, sí Pero también hay algo Que tiene que ver con esto del juego Y es que Y bueno, lo mismo ¿Quién es el quilombero En ese elenco? Claro ¿Entendés? ¿Vos? Sí, no había Y al final nos damos cuenta Que vos O sea, vos Con Alfano Con Florentina No, pues me acuerdo Que Graciela Alfano Me dijo algo No, vos, casa yo Y me acerca y le dije Te juro, Graciela No me interesa discutir No me interesa No me importa De verdad Es más Me parece una diosa Pero no lo hago porque Sos muy sensible vos ¿No? Sí, pero no tiene que ver con esto Sí, tiene que ver Sí, tiene que ver No, vos me tenés que ver Apasionada en una discusión De verdad No, no, no Pero es como que Yo sentí antes Cuando hablaba de Flor de la B Como que Si te apurábamos un poco Llorabas No, no Si me apurabas un poco Cuando hablé de mi vieja Y del ser gay Eso, eso sí Porque eso es en serio, Marcela Eso no es joda Pero fue muy duro para vos eso ¿Fue duro para tu vieja? Para todos O sea, para mí Para mi familia Digo, porque me sensibilizan Las cosas que para mí Son importantes Por ahí no es más importante Que lo que pasó en la pelu ¿Te costó mucho Decírselo a tu vieja? Fue difícil Sí, no más que costar Fue bastante Era grande Yo ya tenía pelos en las axilas ¿Qué es grande? ¿Qué edad tenía? Y bueno, no sé Veinti largo Sí, sí, sí Y yo me acuerdo Que fue descontracturado Fue medio humorístico Ella me dijo ¿Te gusta esa chica? ¿Qué pasa por ahí? Y le dije No, ¿por qué? Porque no me gusta ninguna Básicamente Así fue como se abrió el juego Pero me parece un tema sensible Pero no solo por mí Digo, porque hoy Yo me En el verano me dieron Otra cosa que tampoco Es noticia Porque no es un tema La embajada del INADI Vinieron Me dieron reconocimiento Yo feliz Pero también Porque recibo todo el tiempo Mensajes de pibes Y de chicas de todo el país Con sus situaciones personales Entonces la carga emotiva Va más que en lo personal En todo ¿Qué es lo que más te digo? Lo que más te preguntan ¿Cómo decirlo? ¿Cómo encararlo? Algunos me cuentan Algunos me cuentan sus historias Echados de la casa Este Deprimidos Angustiados El famoso bullying Digo La verdad que no es fácil Hemos avanzado mucho En cuanto a las leyes En cuanto al Pero en la práctica En la vida En lo cotidiano Falta mucho Muchísimo Es una cuestión de educación Y es de ignorancia Falta mucho Cuanto más te alejas De capital federal Peor es Peor es ¿No? El pueblo chico Infierno grande Hay un paralelismo Entre lo que pasa En los medios Con lo que pasa En la realidad Social No, y en los medios También hay un paralelismo No solamente en capital En el interior Es peor todavía Sí, sí Cuanto más claro Digo ¿No te parece Que es más de generaciones? Digo Que es más generacional Podés llorar Si te parece sensible el tema Cuando volvamos a Flor de la V Voy a llorar Que los pibes Los adolescentes Ya lo viven de otra manera Que Sí, es generacional Y a la vez no Yo me acuerdo Cuando fue la marcha naranja No por Scioli Pero en un momento Se vistieron de naranja Los que estaban en contra De la ley de matrimonio igualitario Había pibes jóvenes Sí, muchos ¿No? Entonces Yo no sé si es generacional Me acuerdo un día Que discutían La Albinoni Con no sé quién De otro tema Que era generacional Y las dos eran de la misma generación Y eran dos cabezas distintas La Albinoni hablando de adopción Y qué sé yo Y era una cosa que yo decía Y esta mina es grande ¿Qué le vamos a decir? Que porque es grande Debería pensar Sí, pero en el colectivo En el medio colectivo Es generacional Después puede haber excepciones Como todo Yo, si nacía No sé 40 años después Seguramente Digo, pero hoy ¿Te siguen diciendo Que los echan de la casa? Sí, claro A uno Perdón Porque el tema es muy sensible Y además No tiene que ver con el origen Pero hay pibes que se terminan matando Sí, sí Y digo ¿Por qué es sensible? Porque digo Esto tiene Es serio Para el que hagan ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí se aprobó En el año pasado Con un chico Pasa todo el tiempo Lamentablemente Me acuerdo en este caso puntual Sí, sí Lo sé Lo sé Yo cuando hacía radio Estaba como más cercano A la posibilidad Ahora tengo O sea, necesitaría Extraño mucho la radio Porque es un espacio En donde recogés historias Y devolvés Pero la verdad es que sí Hay historias de todo tipo Y los medios Donde estamos parados Porque recién como que Solallaste algo de Ojo que los medios No piensan que es la panacea De la apertura Y de la libertad Lo que pasa es que para mí Los medios a veces se los ve Como algo alejado Como algo distinto Y si bien es alejado También es parte de lo que somos Digamos, los medios Somos todos los que hacemos Los medios Y todo es todos Entonces Se ve todo Si vos si la finamente A veces te das cuenta Que no es tan Recién hablaba de las canciones De Ricky Martin Que es una boludez Lo que estoy diciendo Pero ¿Por qué no le cantan los chabones? ¿Entendés? Digo, está bien Lo podemos discutir Y en las radios puntualmente Notas que hay un sesgo homofóbico ¿Alguna vez lo charlamos? Por eso te pregunto ¿En las radios que los programas? No, en las radios En las emisoras Desde la dirigencia, digamos O buscar determinado perfil de conductor Que dé tal cosa No, a veces es al revés A veces se busca Querer instalar Para la foto Para el, viste Ah, llenémoslo de putos Como que está bueno, viste Perdón por la palabra Digo, es como Es como Es como que el medio A veces Es una puesta en escena Es una puesta en escena Y se ve adelantado el medio Porque hace una puesta en escena O sea En algún punto Hablo como vos Sí Que tener putos Te hace progre No sé si progre Pero me parece que Sí, sí Puede ser Sos de avanzada Sos de avanzada O mostrás una realidad O sea que los medios Se usan como decoración también En todos los temas No, no Sí Bueno Estamos hablando Obviamente que sí Sí, sí Pero yo creo que sí Obviamente A ver, tampoco No ¿Cuántos tapados Hay en la televisión? Mucho Y a ver Yo Respeto Yo te conté recién Que a los casi Veintipico largos Le conté a mi familia O sea, yo no soy quien Para decirle a alguien A qué edad Tiene que abrir su corazón A su familia Pero cuántos tipos Son gays tapados Que nos hacen creer Que salen con mujeres O sea, a qué nivel llegamos Y estamos hablando De los medios Entonces A qué nivel llegamos Que tenemos que mostrarle Al pibe que está al otro lado O a la chica que está al otro lado Que está bien Esconderse Que está bien Mostrar una mentira Que está bien Y no La culpa no la tienen los medios Pero los medios Reflejan todo lo que somos ¿Y por qué a esa edad Decidiste decirle así Tan espontáneamente A tu vieja De esa manera Sí, lo venía masticando Obviamente Sí, claro Sí, pero es como que Como lo conté Parecía como que Viste, súper superado ¿No? Ah, pero tu vieja En veintiséis años Se dio cuenta, mano Claro, pero los padres A veces Prefieren no verlo Claro Sí, sí No fue traumático Hoy con mi familia Esto es importante Sobre todo Si mi vieja está mirando Además porque de verdad No fue traumático Pero Sí En un punto Sí Pero lo hiciste Finalmente fácil Lo terminé haciendo fácil Porque la verdad Lo hiciste Fue un diálogo Mirá, esa chica te gusta No, ¿cuál te gusta? Ninguna Y la reacción de ella Debería ser la naturalidad Claro, pero lo hiciste fácil No fue que la sentaste Mamá, te quiero decir algo Bueno, eso no lo entiendo Te tengo que contar algo ¿Viste? ¿Y ella cómo reaccionó? Y fue raro Sí, fue raro Cuántos padres Hoy jóvenes Incluso, ¿no? Que hablábamos de los General Nacional Dicen ¿Qué hicimos mal? A mí no me lo dijeron Pero todos los padres Que están atornados Saben que hay muchos Que les ha pasado Decir ¿Qué hicimos? ¿En qué nos equivocamos, Roberto? ¿No sentís que ya te lo preguntó? No sé, Carlos Es muy bueno ¿No sentís que ya te lo preguntó Esperando esa respuesta? Porque yo tampoco Si es muy común Que una madre Le pregunte a un chico de 26 años Claro que sí Claro que sí Claramente ya estaba Sí, pero a nivel Para mí más inconsciente Que consciente ¿Entendés? Es como que estaba la cosa Claro Pero latente Y se preguntaba Claro Pero sí ¿Quién está solo? ¿Eh? ¿No estás en pareja? No, no estoy en pareja No ¿Estás esperando a Ricky? Pero bueno Yo le diría Por las dudas Sí, no Sé que hay una problemita con eso No sé No, no, no 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 Maluma, por favor ¿Y te ves como papá? Pare, pare Estirarme Parece cuestión de peso Que le ponen las achuras ¿Viste? Maluma te va a comer En un pancho también ¿No? Olvidá Sobre Jimena Olvidá En el teatro que sea Y de acá La Argentina De acá Y un permitido Como la Chica Ahí está Te damos un permitido argentino Lo que pasa Que los famosos Uno los termina Medio conociendo Y ya me cuesta Verlos como objeto de deseo Lo que ves No, no se pierde nada El erotismo Hablá por vos Hablá por vos Pero igual soy muy fácil Entonces Muchos me gustan Tírame vos ropa Y te digo que sí ¿Pero qué estás más cerca de él? ¿Qué te gustan así? Y los famosos Por lo que vienen Son lindos ¿Viste? Claro ¿Qué es lo que? Luciano Castro No Luciano Castro Ahí está Luciano Castro Bien Y él lo sabe Y ya está blanqueado ¿Entendés? Ah, bien Es bueno que lo sepa ¿Y qué de los villanos? Sergio No, Sergio No, qué va Y un Federico Lupi También entra ¿Tenés edad? ¿Tenés generación? Date vuelta despacio Date vuelta despacio Ay, te va a doler Igual no es la mejor foto Te está titiando para vos Se puso Y vente para acá Te dice Y despacito ese no es de ellos No, no Igual despacito Rápido lo que quieras Rápido, furioso Por favor No, puedo mirar Hacer el programa así Hacerlo como quiera No hay problema Más cerca de Darín O de Tomás Fonsi Y de Fonsi Bueno, Darín, ojo Hablando de conocer y de hablar Lo escuchás a Darín Te querés casar ¿Padre e hijo? Es un veterano Y después el padre Se tiene un momento Primero listo Fonsi, divino Igual está tirando Todos heterosexuales ¿Estás tirando Todos heterosexuales? ¿Busca uno? ¿Seguro? ¿Busca uno del palo? Pero ustedes me preguntan ¿Busca uno del palo? Dani ¡Dani, controlante! Dani ¡Dani, controlante! ¡Dani, polvé! ¡Wai! ¡MCA! ¿Sabes lo que se me equivoco? No, me está preguntando Bueno, no se me preocupen A Ways or By ¿Busca uno del palumbo? Paluito Paluito Ruiz ¿Verdad que me quedé pensando? Recién que estábamos diciendo ¿Qué es eso? Yo ya me mareé ¿Por qué no busqué a él? ¿Para qué viniste? Había algo pendiente No, vine Supuestamente Para hablar algo que me chupó un huevo Y terminamos hablando De algo que está buenísimo ¿Pasomeno? No, de Hablamos un huevo que te chupó un huevo No, no, no Por favor ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¿Sabés que te preguntaba? Ah, que me acordé que de Tomás Fonsi Perdón Sí Habían hecho Un día Nico se fue con él Y me habían llamado para hacerla No podía Pero lo hubiese hecho Porque me lo tenía que chupar ¡Papá! ¡Claro, es verdad! ¡Chapar! ¿Sabés lo que hubiese sido eso? Mira que hay actores ¿Por qué dije que Tomás? ¿Pero lo viste bien? No le presté atención No No está la atención Tomás Este es como Es bravo, ¿eh? Es bravo, ¿eh? Es bravo, ¿eh? ¡Lamó! 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 David... Muy, muy madroso ¡Taibo! ¡Taibo, que fue tu compañero de verano! ¡Taibo, también! ¿A Taibo? ¡Taibo está muy bien! ¡Sí! ¡Taibo está muy bien, chicos! ¡ metalplant emergency! A Barrando Lupo, ¡n Γ此 bikini! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡ twenty-Jim e Le Brian? ¡Ay, esto me gusta! Un novio para a vivengo ¡Martin Bosse! ¿Eh? ¿Martín Bosse? ¡Jope! ¡Jope, Jope! ¡Jope! ¿Se puso lindo, viste? ¡Jope se puso lindo! ¡Jope se puso lindo! ¡Fiorivelo! ¡Fiorivelo! ¿¡Fiorivelo? ¿Se puso el lindo Jope? ¿¡Fiorivelo lo ubicás!? ¿Tienes, que... una marca de ropa, qué? ¡Jajajaja! ¡Selieron así! ¡Porqué me va a llamar! ¡Se va a elogar! ¡Se va a locar! ¡Alegre que no hay poquito, acá! ¡Porque dijero Jope, vos sí! ¡Por así yo si me veia! Hay que poner la foto de los 3 ¿Quién es mi Jorivelo? No, ni importa. Un abogado que llegó con Moria a la mesa de Mirta ¡Ah, sí! ¡Porque vi una... Llegamos 5 minutos tarde, chicos. Ya pasó, se anocó. Estaba la de Flor de la Verde. No, a Fiorebilo le queremos mostrar... Ya sé cuál es el que estuvo en lo de Mirta. Sí. Sí, lo vi sin la camisa. Ah, lo taqueaste. Pero ahí cambia, viste. Bueno, veía que era interesante. Y cuando veo una foto... ¿En qué página lo viste? ¿En qué página lo viste? ¿En qué página lo viste? No, en el... no. Uno, viste, no, mira. ¡Ah! ¡Ah! ¡Chico, dale! ¿Qué pasa? Ahora soy yo el reventado acá. Estuviste fijoteando a Fiorebilo. ¿Eh? Estuviste fijoteando a Fiorebilo. Está muy bien, Fiorebilo. Se me anocó como vos también. No, ¿por qué? ¿Por qué? Fiorebilo está haciendo... ¿Está comoría o no? ¿Le tiraron esa? Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí lo tenés a los tres, mira. Ahí lo tenés a los tres. Jope, Vossi y Fiorebilo. ¿El del medio de Fiorebilo? Sí. ¿Qué hace, Fiorebilo? Ahí está con Jope. Ahí está Jope. Jope, mira cómo cambió de la primera foto a esta. Sí, sí, es verdad. Empezó a cambiar, empezó a cambiar. ¿Y Fiorebilo que tiende a apoyarse en la gente? Es una foto de amigo. Tiene un problema de equilibrio. Tiene un problema de equilibrio. Se va a cajar con vos. Se va a cajar con vos. Se va a cajar con vos. Las fechas de la gira. Eso es lo que tengo que decir. Fecha de gira, por favor. Sí. Es porque lo tengo anotado. Bien. De verdad, bueno, igual sigamos hablando. No, te iba a preguntar algo serio en este contexto. Me van a cagar trompadas. Si te ves papá. Eh... Buena pregunta. Pobre chico. No. Pero... Sí, sí, me veo padre, pero no sé si en esta vida. ¿Cómo? Ah, si vos te ves papá. Sí. Ah, yo entendí. Tenés papá. No, si te ves, te ves, te ves. ¿Cómo me va a preguntar? Por eso dice que voy a preguntar. Sería tremendo. Por eso yo me quedé en duda. Papá te manda un bebé. Mirá lo que me pregunta. Me manda un beso a todos. Está bien, pero tienes razón, porque la realidad yo también escuché lo mismo. Yo también escuché y dije, ¿cómo no sabes si tiene padre? Te ves. No, te ves. Te ves. No, no, papá es lo más. Y... Perdón. Además nos conocemos de chiquitos porque yo era compañera del colegio de la hermana de él. O sea, conozco a papá, mamá. Sí, es verdad. Es verdad. Yo la conocí a Cala y a La Coca y a tu hermana. ¿Puedo decirlo de la gira ahora? Sí. No, no, no. Mi familia es así, una comedia exquisita. Vamos a estar este fin de semana en San Fernando el viernes, el sábado en Palomar y el domingo en Luján. Y el otro fin de semana, Carmen de Areco, Arrecifes y Ramallo. No se la pierdan porque de verdad es genial. Es genial. Estuvieron muy buenas críticas. Muy buenas críticas. ¿Te ves papá o no? Bien, eh... Porque la pregunta empieza rara. ¿Te ves? No me veo. No, no. Te gustaría ser papá. Te gustaría ser papá. Sí, sí. ¿Pero por qué no en esta vida? Porque si... ¿Qué sabes si hay otra? Es que yo... Es que yo... No, sí, es verdad. Lo que pasa es que me parece que ser padre... No me quiero poner en pelotudo, pero de verdad siento que el ser padre... Muchos, algunos tienen hijos como si fuera tener una cosa. Y aunque suene horrible, este... Es así. Digo, es un acto a veces egoísta. Yo lo que quiero es el día que lo decidas y lo decido realmente poder dedicarme y de verdad al hijo que pueda tener. Y no sé, no sé si estoy capacitado para ser padre. ¿Pero te lo animarías con una pareja o te animarías solo? Viste que hay... No, solo no. Solo no. Me parece que solo no. Me parece no. Tachar me parece. No, solo no. Solo no. Todavía no te conseguimos novio. No. Claro. Bueno, primero la... Ricky Martin ya tiene hijo. ¿Eh? Ricky Martin ya tiene hijo. Y quiere tener otros. Ah, es verdad. Pero igual importa. Venga con lo que quiera, ¿entendés? No tenés problema. Sí. Sí, me gustaría ser padre. La verdad que sí. Pero... No sé. Es una buena pregunta. Nunca me la... Nunca me la dices seriamente. Además uno va viendo a sus... ¿Cómo se llama? La gente que tiene tu edad. Sí. Pares. Congeneracionales. Sí. Gracias Marina. Y decís... Mira, porque además... No por perderte algo. Porque esa es otra, ¿viste? Tengo que ser padre porque me pierdo de algo. No. No es un mandato. No es un mandato. Pero los veo en lo que genera en ellos y realmente está buenísimo. Igual el título lo tiraste. Me gustaría ser padre. Sí. Me gustaría ser padre. En esta vida. Con Ricky Martin. Con Ricky. ¿Qué pasó? ¿Bajó el número? No. ¿Bajó el número? Ah, claro. Sí. ¿Y Flavio Mendoza no te gusta? Eh... ¿En qué sentido? ¿Como pareja? Sí. No, no. Tiene un cuerpo bárbaro. Tiene el mejor culo del país. Sí, sí, sí. Esto está claro. Se lo mordió Cacho Lastaña. Se lo mordió Cacho Lastaña. Se lo mordía. Cacho Lastaña. Yo le mordería el culo. Pero no. Eso es otro título. Eso es otro título. No. 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 Pero con Flavio tuve una charla que tenía que ver con el cuerpo. Y fue muy importante alguna cosa que me dijo en algún momento. Él lo sabe. Este como para tomar la decisión. Porque la gente no te dice nada, como te ven. Viste que es una enfermedad. Cuando estabas excedido. Claro. Nadie te dice nada. Yo veo las fotos y realmente yo no sé como llegué. ¿Y qué te dijo él para que influyera tanto? Como que era importante. Pero me habló incluso de la salud digo. Que no lo estético. Viste un tipo que juega mucho con lo estético, que te hable de la salud. Me pareció importante escucharlo ¿Y cuál fue tu clave, tu dieta, tu secreto? Y terminamos hablando del peso Yo quería remarcar que estoy mejor así con un novio ¿Cuánto bajaste? En total como 20 ¿Y cómo? ¿Cómo fue? Hice lo que no hay que hacer, que es hacerlo solo Sin un médico, pero dejé un poco las harinas No me maté de hambre, ni mucho menos Pero empecé a comer más sano y a hacer ejercicio Que es como si hubiera un secreto Pero es eso No sé qué pasa que engordo y no como nada ¿Mentís? Aníbal, o sea ¿Comés? ¿No? Como que uno, sabemos lo que hay que hacer Pero bueno, yo dejé el cigarrillo primero Y que fumaba como dos atados por día Y empecé a engordar Y me veía en tu cara, me suena, que me acuerdo que me daban Unos trajes ¿Quieres sentirte bien? Tremendos, tremendos ¿Sabes que Ricky está mirando? Ricky este no es, ¿eh? Lo cual, perdón, porque otra imagen que a veces damos desde los medios Es que uno, como que esto no sirve Acá yo era una persona que necesitaba más afecto que bullying Y la verdad es que no es fácil sobrellevar 20 kilos arriba Ni 50, ni 100, menos Pero la verdad es que No sé, el gordito feliz Yo no sé, yo no era feliz con ese tema ¿Viste? La verdad que no estaba bueno ¿Te hacían bullying ya siendo un tipo de los medios y todo? Es que bullying, yo lo veo más que con la escuela Con lo vulnerable de la edad, el chico más chico Me parece, ¿no? Sí, en realidad el concepto creo que habla de eso Como embajador de Binadi Y quiero decir Pero la realidad es ¿Cuál era la pregunta? No Todo el bullying Se te maltrataban Ah, claro, pero a veces el chiste Que uno mismo Y bueno, el gordo casi recuperado Es peor Es como el que deja el pucho Y dice Ay, no soporto el tabaco ¿Viste? Nosotros mismos que cuando bajamos de peso ¿Viste? Nos creemos Mirá, estoy divino Y todavía falta Y es un laburo Pero la realidad es que a veces el chiste Que no es con mala intención Es lastimoso Yo me veía en coso con los trajes Que me decima Eran trajes que me ponían peor Lo comiera mi tía Amelia Entonces, ¿viste? Era gracioso para todos Menos para mí Claro Pero no había una intencionalidad Porque no es un show Ni mucho menos Que apunte al joder al otro Pero es la tele Es exponerse Y listo Ya está